Me llevo un día bebiendo trago con mis amigos Y con dolor yo les cuento que el amor se me ha ido Trato de olvidarla pero no puedo y no lo confío Me me desen trago y por favor ha presido Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, el mundo lo olvidaré Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, mi muerte lo olvidaré La tengo en mi mente y aunque estoy consciente de mi yo no puedo sacarla Oiga cantinero deme de ese trago a ver si yo puedo quitarla Ella se fue, me abandonó, nunca pensé que lo haría Me la paso pensando y viendo y tomando por ella que no diría Bebe, 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 bebele Aunque me duele yo te olvidaré Tomaré, 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 tomaré Y aunque es difícil yo te boraré Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y aunque me cueste lo olvidaré Te tomaré los días tomando La cantina de la dulce champorella Y aunque vuelvo por el borracho Mi ש archaeological me está banlando Paseme un trago de tequila Amigo paso a escleridad Porque estar borracho es pejor Y así facilito se olvidar Bebe, 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 bebe Y aunque me duele yo te olvidaré implementaré, mere, tomaré, le tomaré Y aunque es difícil yo te boraré Bebe, 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 bebe Y aunque me duele yo te olvidaré Me emboraré, tomaré, tomaré, eogramaré Yo te emburracharé, te emburracharé, te emburracharé y de poco lo olvidaré, te emburracharé, te emburracharé, te emburracharé, te emburracharé, yo de mi muerte lo olvidaré. Bueno, esto es Pacific Music, estamos trabajando con el corazón en la mano para enamorarte, Michael Produce Music, Pakita, Alec Cueyne, Frankia. Y ahora, copa de mi tonto más, compa de mi tonto más, quiero correr y a tomar. Yo me quiero emborracharé, y yo la quiero sacar, ya que ella me guardó, te juro la voy a olvidar. Yo la quiero encargo, copa de mi tonto más, de mi trabajo más, quiero correr y a tomar. Esta vez voy a tomar y yo la quiero sacar, viendo tu letrano, te juro la voy a olvidar. Pompademe un poco más, compademe un trago más Quiero por ella tomar, yo me quiero borrarcar Y yo la quiero sacar, que aquí ya no me mando Te juro la voy a olvidar, yo la quiero estar Pompademe un poco más, compademe un trago más Quiero por ella tomar, que esta vez voy a tomar Y yo la quiero sacar, viendo tu retrato Te juro la voy a olvidar Oh, oh, oh